¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Pina. Y yo soy Omar. Y estamos aquí en Todos Ganan Jugando. Estamos en la juguetería Hamlet. La juguetería más increíble y más mágica de todo el mundo. Así es. Y estamos listos para empezar este programa que será increíble. ¡Comenzamos! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Y ahora sí, estamos en la gran final con nuestros amigos que están haciendo una obra de arte. ¿Están listos? ¡Sí! Ok, recuerden, el primero que termine con cuatro colores por lo menos y el 80% de la hoja. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso es, Emiliano! ¡Lo estás haciendo súper bien! ¡Bien! Van tomando velocidad estos dibujos. De un lado estamos haciendo una bruja y del otro un unicornio. Emiliano está haciendo un unicornio y nuestra querida Natalia una bruja. ¡Vamos a ver cómo quedan! ¡Miren nada más la velocidad que están tomando los dos! Ya son todos unos expertos en esto del stencil y el spryza. ¡Muy bien! Cambia de color. Emiliano, lo estás haciendo súper bien y eliges unos colores bien lindos. ¡Miren nada más la velocidad que están tomando y los dibujos tan bonitos que están haciendo a manera de aerógrafo! ¡Eso es! ¡Lo estás haciendo súper bien, Emi! Él rellena muy bien las estrellitas, las alas. Y Natalia está casi terminando su bruja también. Utiliza ahora el color café. Lo se está rellenando. Muy bien, muy bien. Me encanta porque Emiliano es muy bien hecho. Va rellenando muy bien. Él se está tomando su tiempo. Y tenemos a Natalia que nos va a enseñar cómo quedó su dibujo. Les presento una bruja que hizo Natalia. ¡Fuerte el aplauso! Y Emiliano es muy bien hecho y está muy concentrado. ¿Nos dejas enseñarles cómo va tu dibujo, Emiliano? ¿Sí? ¿Te cansaste? Sí. Ok. A ver, vamos a enseñarles el pegazo que está haciendo Emiliano. ¡Wow! Está quedando padrísimo. Gracias, Emiliano. Te vamos a pedir que pases con nuestros amigos de Holanda, que te van a regalar una paleta. Y te agradezco que hayas participado. ¡Ah, mira! Ya nos la trajeron. Muchas gracias. Gracias por participar con nosotros. Y ahora voy a entregarles su premio a nuestra querida Natalia para que sigas en casa haciendo obras de arte. Porque eso es lo maravilloso de jugar con los juguetes de Hamleys, que podemos desarrollar nuestra creatividad y sobre todo divertirnos mucho en familia. Muchísimas gracias, Omar. Nos la pasamos increíble jugando hoy con nuestros amigos de Hamleys. Pina, muchísimas gracias a ti. La verdad es que estuvo súper divertido. Yo me la pasé increíble. Esto fue mágico. Y la verdad, la gente celebró como nunca. ¡Claro que sí! Y además recuerden que todos los juegos que vieron en este programa los pueden encontrar en Hamleys, la mejor juguetería de todo el mundo. Y bueno, pues la verdad es que vale mucho la pena que se den una vuelta porque se la van a pasar increíble. ¡Así es! Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Yo soy Pina. Yo soy Omar. Y esto es... ¡Todos ganan jugando! Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue... ¡Todos ganan jugando!